Existe una diferencia evidente entre esto y esto, entre esto y esto otro, entre mañana y ahora. El diseño lo cambia todo. Cuando comprendes qué función y emoción pueden ir de la mano, eres capaz de convertir lo común en extraordinario. Cada forma lo cambia todo, cada color lo cambia todo, cada detalle lo puede cambiar todo. El máster universitario en diseño de producto hará que mañana puedas dedicarte al diseño que lo cambia todo. Al diseño de los objetos que rodean nuestra vida, vas a diseñar muebles, coches o aparatos de alta tecnología. Diseña lo que quieras y haz que otros lo vivan. Ahora es mañana y debes decidir qué vas a hacer. ¿Vas a esperar a que algo bueno suceda o vas a hacer tú que suceda? Mañana es ahora y no puede esperar. Eres lo que haces.